Ha participado en programas por ahí de Suelta la Sopa, en Univisión, en diferentes programas de televisión y es un invitado especial de Roberto Tapia. En Morro Radiga, para allá arriba, para Benkisville, es originario de Guanajuato. Bueno, que no se hable más, vamos a recibirlo con un buen aplauso. Le damos la bienvenida a la pantallita de la chaca, mi compa. ¿Por qué? Se presenta con nosotros nuestro gran amigo Fernando Ayala. Fuerte el aplauso. Otra maqueta de Los Ángeles. ¡Nos vamos! A ver, la abraza a Piseadora de esta noche, ponente. Dice. Acordiones, ya no llores, bajo sexto, no se pierde. Las alabas, en el monte, a lo que deje, 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 deje. José, y Sincarroa, no respetaron al pepe. Los contactos son bonitos, los aviones eficientes, los autos llevan aguas, y el agua los barcos mueven. Puede ser mucho, mis niños, se los juega el carrillo fuerte. Dice. 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 Aunque se encuentre en el cielo, de los ojos rejulicados, está mucho yo lo siento, porque tiemblan los soldados. Por donde pasa su gente, no se merece ni el ganado. Dice. Dice. Y arriba, Jalisco, compadre. Dejente de Guanajuato, oiga. El gobierno americano, le sirvo, para donde se equivocó el mexicano. y hicieron un tesorio aunque se encuentran los cielos todavía se les ocurre avioneta, celza blanca mi color fue mi orador los banderas, un y el quince los exámenes, todos lados y así va a pasar el tiempo su recuerdo nuevo rato cancho de igual a dulcitos de mi cielo, yo te quiero cuidarme de los amas dulcitas de esa gente que más quiero cantando muchas ganadoras en mi alube hasta el cielo